Se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. Mi querido Giovanni, antes que nada, gracias por atendernos en tierras tan lejanas como allá, Leeds, Inglaterra, en una pelea importante. Expones tu título, compadre, y todo listo para darle. Sí, mi honesto, pues como siempre, la verdad, hoy creo que nos estamos tomando de otra manera, porque esta gente está siendo muy diferente con nosotros, están siendo muy groseros, están ofendiendo mucho, y créeme que tenemos un chingo de coraje con todas las cosas que están pasando. Obviamente tampoco nos estamos enganchando, pero sí tomó un poco de tono más personal, y mañana vamos a demostrar por qué estamos aquí. Fíjate que recientemente Dante el Crazy Jardón, allá en Inglaterra también, recibió vituperios, la esquina inglesa de su rival, al que noquea, se van a los madrazos. No sé si estás enterado de lo que le hacen a Yamilet Mercado, este cobarde, este pelafustán, que no representa a Puerto Rico, pero que es un pelado como persona. ¿Qué será? ¿Qué hay mucha envidia a tanto campeón, a tanto chingón peleador mexicano? Desafortunadamente la gente no sabe perder, es lo que pasa, mi Ernesto, desafortunadamente la gente no sabe reconocer cuando uno va a entregar corazón y cuerpo y alma. Créeme que es algo muy triste, porque realmente nosotros nos rompemos la madre aquí abajo del ring para ganarnos un pan, y realmente hacemos nuestro trabajo. No, no, no es cuestión, yo como ayer lo dije, me preguntaba que qué significaba para mí México contra Inglaterra. Le dije, no, no es México contra Inglaterra, es Giovanni Straffo contra Maxiu. Somos los que vamos a pelear, yo no tengo nada en contra del público, el público es respetable, pero yo no tengo nada que ver con la gente. Yo vengo a pelear contra mi rival, vengo a hacer mi trabajo y pues vamos a trabajar, ¿no? Pero pues como que estos cuatro se han tomado todo muy en broma, lo han tomado muy, se han querido hacer los payasitos, se han querido hacer de todo y pues sí, es intolerante, ¿no? De que pase este tipo de situación, pero pues bueno, estamos conscientes que no saben perder, son gente que no sabe perder y estamos conscientes también que no podemos dejarle esto a mano de los jueces. Entonces, tenemos que apretar y hacer todo lo posible para salir con la mano en alto por knockout, porque ya desde el momento que salimos de México sabemos que llevamos dos puntos abajo, entonces tenemos todo para salir adelante. Yo cerré muy fuerte y vamos a darle con todo. Qué bien, Giovanni, dos cositas, te voy a rogar si puedes subir un poquito la cámara para que no se corte tu gorra y el look que traes ahí, ahí estás, ahí se ve. Ok, y si puedes subir un poquito, tú toma porque te corta un poco la frente. Ahí está toda madre. Ok, mi Giovanni, dices que no le quieres dejar nada a los jueces, dices que vas a buscar el knockout. Entiendo lo que dices que no es México contra Inglaterra, pero también cuando ofenden al boxeador mexicano, al final de cuentas ofenden a México y seguramente será un orgullo para ti representar a tu país y ganar nuevamente en tierras lejanas, ¿no? No, claro, Ernesto, la verdad, créeme que, imagínate, me estaban mentando la madre unos cabrones cuando iba caminando y si da mucho coraje porque, pues, imagínate, obviamente a mí uno como mexicano, pues eso lo pasa por los cojones, porque realmente es algo que normalmente uno lo hace ya, pero que te lo diga un cabrón que ni siquiera conoce, que ni siquiera sabe tu vida, no sabe qué has pasado, está más cabrón, ¿no? Entonces, pues, me alegra, me alegra que, porque eso créeme que motiva porque al final, hoy, hoy me están, hoy me están criticando y me están mentoteando de la madre, pero mañana voy a ser su ídolo, mañana me van a amar. Eso me gusta, cómo tomas la vida, Giovanni, además eres un personaje, por decirlo de alguna manera, muy, pero muy querido aquí en No Puedes Jugar Boxeo. De verdad, créeme que la gente te quiere, te ha conocido mucho a través del canal y eso me gusta. Mañana voy a ser su ídolo. Está chingón porque, a ver, finalmente hay historias como la de Rocky, historias como la de, a ver, no olvidemos al Tashiro Fierro que fue a ganar allá a Puerto Rico, lo que hiciste tú, lo que va a hacer o va a buscar el Bronco Lara nuevamente. Yo creo que, como decía hoy temprano el Bronco Lara, con el que platicé antes de, de conversar contigo, me dice el Bronco Lara, lo que pasa es que están encabronados porque los ingleses ya se convirtieron en clientes. Sí, desafortunadamente no saben reconocer esto, este, miren, esto, la verdad que es una lástima, ¿no? Porque, pues, nosotros nunca hemos ofendido a nadie, nosotros hemos trabajado, te vuelvo a decir, esto es una parte de nuestro trabajo, este, venimos a trabajar. Y, y sí es feo de que a veces la gente ya se meta contigo, con tu familia, que te empiezan a decir cosas. O sea, eso sí es ofensivo y, y comienzo a entender parte de por qué es curiosidad. O sea, Chávez luego se tomaba muy en serio cuando era con Greg Howard, que también él se la pasó ofendiéndole. También cuando Macho Camacho también lo estaba ofendiendo. Entonces, te, te, te metes en esa parte de acordarte de lo que hicieron ellos y, pues, nosotros también estamos hoy en un momento donde que, que estamos pasando y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir con todo, este, nos vamos a olvidar y vamos a echarle ganas. Yo siempre he dicho, al final de cuentas, los que estamos arriba de la ring, nada más en mi rival y yo, a mí el público no me interesa. Sinceramente, este, dicen, no, ¿qué vas a sentir cuando hay que hay 20 mil personas? Así, haga 10 mil o haga millones de personas, no me importa. Yo voy contra el que tengo enfrente y, y voy a hacer todo y lo voy a tumbar. Lo voy a desbaratar. Dicen que los putazos duelen igual en Inglaterra que en México, ¿no? Entonces, al final de cuentas, le va a doler igual. Sí, no, claro, no, todos nos hemos preparado durísimo y, ¿sabes? Nosotros no somos de hablar. Esto es lo que habla, esto es lo que habla. Ah, huevo, qué chingón. Oye, por ahí, recientemente, también lo que le hizo Billy Joe Saunders a Canelo lo pagó caro, ¿no? Pues imagínate, casi prácticamente lo dejó en el borde de retiro con esa lesión y también fíjate cómo se comportó Saunders con muchos reporteros también. Algunos los ofendió y es una falta de respeto enorme porque nosotros no venimos con, con la finalidad de, de ofender a nadie y, y qué bajo se, se, pues imagínate, nos tienen, nos tienen catalogados nosotros los mexicanos como tercermundistas, pero ellos, con sus actitudes, parece que los tercermundistas son ellos. Porque, ¿de qué les sirve? De que, de que tengan, entre, entre comillas, cultura, si no tienen cultura como personas. Son seres humanos que realmente hablan por hablar y dicen y ofenden y, y no se ponen a ver que esto es algo deportivo, no es algo personal. Entonces, no saben, no saben reconocer que realmente, este, hay, hay niveles. O sea, tampoco voy a decir que, que todos los mexicanos somos chingones, que obviamente sí lo somos. Pero realmente no estamos ahí gritándole ni alardeándole, realmente nosotros lo hemos demostrado con acciones, con hechos. Entonces, yo entiendo por qué se molestan. O sea, en vez de que trabajen para ser mejores, en vez de que trabajen para hacer las cosas diferentes, están haciendo las cosas de una forma muy baja. Entonces, es, es triste, pero, pues, es motivante. A mí me motiva mucho esto. Créeme que me siento muy feliz que esta vez va a haber público y, pues, que vamos a ir con todo. Qué chingón. Oye, en particular, ¿cómo se ha comportado Maxi Hughes? Al que le dicen el Maximus, quien es tu rival, con el que expones tu cetro, 135%. Por cierto, muy bien en la báscula, diste 134 y medio. Pero, ¿cómo se ha comportado Maxi Hughes? No, yo creo que se lo está tomando muy ligero. O sea, yo lo veo muy confiado. Él, él hasta se ha hecho como comentarios con burla. Este, está muy confiado. Y qué bueno, o sea, qué bueno. Eso es a la que se preparó bien. Yo espero que realmente venga a pelear. Yo se lo dije en la rueda de prensa. Yo espero que peleen, no que andes corriendo, porque la pista de correr está en otras partes. Esto está en un ring y si quieres el cinturón, si tanto quieres ser campeón, ven por él. Y, pues, va a tener que venir por él. Y si no, lo voy a buscar también. Pero voy a buscarlo de una manera que va a conocer quién soy yo, realmente. Eso me gusta, porque como dijiste, mis puños van a hablar. ¿Cuál ha sido la peor experiencia que has pasado allá? Porque también es una chinga tanto viaje, el estar lejos de la familia. ¿Cuál ha sido lo más difícil durante esta preparación, querido Giovanni? Pues, fíjate, mi Ernesto, que yo creo que lo más duro ha sido abajo, ¿no? A mí me ha pasado de todo. Créeme que hoy en día tuve desafortunadamente una pérdida de un pequeño bebé que estábamos esperando mi esposa y yo. Desafortunadamente pasó hoy y sí fue triste. Para mí fue muy duro, pero trato de asimilar las cosas. Mira, hoy en día ya no estoy para estarme echando en cara con la vida porque pasa todo. No todo pasa por algo. He sabido aceptar las cosas tal como vienen y eso me motiva mucho. Y tengo muchos motivos por los cuales ganar este sábado. Y créeme que he agarrado las cosas con mucha madureza, la verdad. No son cosas fáciles, pero yo sé que es parte de la vida y tengo que aprender a vivir con ellas. Completamente y seguramente en tus esquinas estará ese ángel de la guarda, ¿no? Claro, mi angelito siempre lo llevo presente y créeme que no tengo duda que él me dé la victoria. Mi Dios me dé la victoria y créeme que trabajamos muy duro para ello. Y sí ha sido duro, mira, Néstor, porque realmente imagínate nosotros tuvimos que salir casi con 15 días de anticipación de México por el tema de la pandemia para hacer una escala en Croacia de 10 días y de ahí venirnos para acá. Y obviamente ha sido un poco pesado. Yo también a veces, ¿sabes qué siento? Que lo han hecho con ese tipo de estrategias para que sea un poco cansado. Pero bueno, ya después de la victoria quisiera saber qué van a decir. Quisiera saber qué van a decir porque realmente ellos han tenido todo en bandeja de plata. Y eso es lo bueno. Yo siempre he dicho hoy, no han pasado lo que uno pasa. No han pasado carencias de hambre. No han pasado carencias de cosas. No han pasado el no llevar un plato de comida a la boca. No han pasado el dormir en el piso. Te puedo asegurar que no ha pasado nada de lo que hemos pasado nosotros para que se sientan ganadores. Yo soy un ganador desde aquí abajo y voy a demostrarlo mañana. Sí, a mí me da la sensación de que habernos mandado primero a Sagres, donde estuvieron concentrados 10 días, después el viaje a Leeds. Para mí está todo orquestado de manera de hacerle la fiesta a los ingleses. Lo digo con respeto. Nada contra Inglaterra, pero me parece que el promotor se quiere sacar la espina de que los han estado madreando a domicilio. Pero yo creo que lejos de distraerte te ha motivado y te ha fortalecido. Lo mismo me decía el Bronco. No, claro. La verdad que esto, o sea, yo siempre soy muy mental. Y sabes, me gusta estar como ahorita. Yo estoy en mi cuarto. No me gusta andar saliendo. No me gusta andar conociendo porque, ya lo he dicho, yo no vine a pasear. Yo vine a trabajar, yo vine a romperme la madre. Y yo no vine a estar viendo lugares ni a estar viendo gente. Yo vine especialmente a defender lo que es mío, lo que me ha costado durante muchos años. Y no voy a permitir que un cabrón venga a quitarle ese plato de comida a mi familia, a mis hijas. Y estoy dispuesto a morir. Y yo te puedo asegurar que no va a estar dispuesto a hacerlo. Y pues, si no está dispuesto a hacerlo, se equivocó de estrategia o se equivocó mentalmente de pensar que va a quitarme lo que tanto me ha costado. Y sobre todo, quitarse a mi hija que por mi hija doy todo y voy a morirme en la raya. Dos cositas más para cerrar y dejarte descansar y desearte lo mejor. Y además, verte levantar la mano mañana como mexicano, te lo digo. Yo creo que seguramente el mundo del boxeo mexicano también le dedicará la pelea en parte a nuestra Janet Zacarías, que fallece y le fue mal a ella. Pero seguramente alguna parte de la pelea se la vas a dedicar. En parte dedicado a esta grande guerrera que falleció. No, claro, Ernesto. Créeme que estamos de luto todo el boxeo en general en el mundo. Es una tristeza enorme la que estamos pasando todos, creo, en este momento. Y créeme que sin duda alguna, yo siempre lo he dicho, tengo muchos ángeles en mi esquina y sé que la tendremos con nosotros. Realmente va dedicado para ella, va dedicado para todo México, va dedicado para todo mi bello Isla Veracruz y va dedicado para toda mi familia. Entonces, imagínate qué gran motivación tengo. Tengo en mi esquina, vaya, la mejor esquina del mundo. Tengo todos los ángeles del mundo conmigo y pues vamos a echarle un chingo de ganas, Ernesto, para salir con la mano en alto. Créeme que estamos muy felices. Y obviamente, sí te pone triste todo este tipo de situaciones, pero también te motivan a decir, vamos a hacer algo. Vamos a darle un poco de alegría a México a pesar de la situación tan difícil que estamos viviendo. Pues no me queda la menor duda que mañana toda Inglaterra va a sentir el impacto de Minatitlán-Veracruz. Bueno, soy de Isla Veracruz. No, Isla Veracruz. Ya lo había tratado. Isla Veracruz. Isla Veracruz, no Minatitlán. Van a sentir el impacto, el impacto, como te dicen, de Isla Veracruz. Sí, mi Ernesto, y te agradezco también el hecho de que nos tomes en cuenta para tu programa. Muchas gracias, mi Ernesto, también al Chuy por sintonizarnos contigo y en verdad de todo corazón, mil gracias por todo el apoyo que nos ha brindado todos los mexicanos que son deportistas y vamos por todo, mi Ernesto, por todo. Pues ahí está. Finalmente, te ruego, cierres tú con un mensaje a la raza, a Isla Veracruz, a la capital mexicana, Guadalajara, Monterrey, Cancún, Mérida, Campeche, que seguramente toda la República Mexicana y todos los mexicanos que vivimos en el extranjero estaremos coreando tu nombre, mi querido Giovanni. No, pues decirles que muchas gracias a todos, muchas gracias a toda la gente que sigue este bello programa, que nos deja muchas cosas buenas y como lo dice, podrás jugar fútbol, podrás jugar béisbol, podrás jugar de todo, pero no vas a jugar boxeo. Y primeramente, Dios, vamos a salir con la mano en alto y quiero mandarle un fuerte abrazo a toda esa gente que no deje de soñar, que siga soñando, que los sueños se hacen realidad, trabajando. Fuerte abrazo a todos, bandota. Dios me lo bendiga y muchas gracias, mi Ernesto. Ya sabes que aquí estamos y muchas gracias. Pues nada, estaré empezando el grito de la independencia con un felicidades campeón. Dios te bendiga, mi Giovanni. Descansa y te queremos ver mañana levantar la mano. Chingón, ¿cómo eres? Primero, así va a ser, mi Ernesto. Muchas gracias, en verdad, créeme que así va a ser. Bendiciones, campeón. Hablamos muy pronto. Gracias, mi Ernesto. Un fuerte abrazo. Abrazo hasta Inglaterra. Bye, bye. Bye, hermano. No puedes jugar boxeo. Fue presentado por Seller en los puños de los campeones desde 1930. 930.